¡A tomarme! Escucha lo que te digo y no te vayas a enojar Que este guaguanco que traigo le llaman de la verdad Y digo a usted la verdad, que la vida me enseñó Que si es diablo, pez o diablo, culpable es la humanidad Escucha lo que te digo y no te vayas a enojar Que este guaguanco que traigo le llaman de la verdad Y digo a usted la verdad, que la vida me enseñó Que si es diablo, pez o diablo, culpable es la humanidad Es la verdad, es lo que te canto, no la vayas a olvidar Óyelo bien, este guaguanco que traigo es la verdad Sacúdete el zapato viejo, no me venga a molestar, hecha pa' allá Este guaguanco que traigo es la verdad Mira que este guaguanco lo goza en Caracas y Panamá Este guaguanco que traigo es la verdad Comenzaré por decirle dónde está un amigo fiel Difícil es de encontrar lo que no tenga su interés Sacúdete de la envidia que te ronda en tu costal De la lengua de la gente que siempre desea mal Este guaguanco que traigo es la verdad Pero que yo soy Leo González y tú González nada más echa pa' allá Este guaguanco que traigo es la verdad Este guaguanco ya no goza en Colombia y Panamá, mira pa' allá Este guaguanco que traigo es la verdad Este guaguanco que yo les canto, no lo vayas a olvidar, óyelo bien Este guaguanco que traigo es la verdad Este guaguanco que traigo es la verdad Que yo sé que tú eres familia de la envidia y la maldad Este guaguanco que traigo es la verdad Que yo soy Leo González y tú González nada más echa pa' allá Este guaguanco que traigo es la verdad Sacúdete de zapato viejo y no me vengas a molestar y mira que ya Este guaguanco que traigo es la verdad ¡Ajá! 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 ¡Ajá!